Para que los que quieran casarse, cuando se casan se notan de shock, porque de repente uno que entra a Machari, alguien hace que son como de desafrana, hablando de un día, entonces se tienen como traumatizados. Bueno, eso es un poquito de eso. Entonces yo quería explicar, porque en realidad son cursos que uno tiene que realmente estudiar. ¿Y cómo es eso? Yo a veces hago mini cursos, yo cuento un poquito, pero más bien chistoso, porque la cosa no es chistosa, está muy serio. Escuché un sacerdote argentino que estaba hablando muy bien del matrimonio, que era muy chistoso, entonces dice, la mujer habla seis mil palabras por día, el hombre habla tres. Entonces el hombre va al trabajo y habla, habla para hacer su trabajo. Cuando llega a la casa ya gastó las tres mil palabras, ya no tiene ninguna. Entonces la mujer dice, oye, ¿cómo le fue? Ay, bien. Entonces se siente en el sofá y ya no quiere hablar. Entonces la mujer todavía tiene tres mil palabras extra, ¿verdad? Entonces quiere conversar y no sabe por qué esto. ¿Será que el hombre está aburrido conmigo? ¡No! Solo que se agotaron las palabras diarias. ¿Verdad? Entonces, y él también dijo, los hombres tienen otro lado. Los hombres conocen algo que la mujer jamás conoce. Esas mujeres piensan que son igual que los hombres. ¡Ay, qué listo! Dice, el hombre tiene el espacio de la nada. Luego, él está como cansado, se siente y dice, y ella pregunta, ¿Pabu, qué haces? Nada. ¿Cómo nada? Pues nada. Pero hay algo y tantas cosas. Pero en ese momento, nada. Entonces la mujer se desespera porque ella no tiene este espacio de la nada. Porque la mujer, para los niños, eso, uno, la nada no encabe. No encabe. No encabe. Y siempre tiene que hacer algo y estar. Entonces, esa es una cosa que uno también decide cuando comprender. Un poquito de psicología del sexo opuesto. Porque esa tiene que ser compatibilidad. Y si no son compatibles, y hay entre hombre y mujer, hay como una competencia y cosas así. En fin, ¿cómo uno va a vivir una vida así, con una relación así? Entonces uno realmente tiene que prepararse. Y yo creo que los chistes sirven mucho, porque detrás de los chistes hay mucha verdad, ¿no? Pero sin embargo, también uno se siente como así, hay de convivir, ¿no? Y el otro día estuvimos en una conversación, justo en la imagen de ahora. Y éramos como diez hombres. Entonces dijimos, ¿quién hay vivido de ustedes en una familia? En una padre y madre no se separaron. Éramos trece. Siete viviendo de familias separadas. Entonces, hablamos como uno se siente de niño, cuando los padres se separan, ¿no? ¿Qué son las traumas que uno lleva y todo eso, no? Fue muy interesante, fue una reflexión. Entonces, nosotros tenemos que aprender y prepararnos mucho mejor de cómo enfrentar las dificultades de la vida. Inclusive, esto es todo el departamento, huida, terapia, de realmente ser una persona preparada. Cómo realmente comprender las deficiencias que uno experimente en esta vida. Bueno, ese era un poquito, ¿no? Que vamos a trabajar en esto. Esa comunidad crece mucho. También hay que hacer frente a esto, ¿no? Porque lo que yo más quiero, quiero, quiero de mi vida es que después de casa siguen vinculados o siguen líderes, mejor todavía. Empujan la conciencia a Krishna. Tienen una buena economía, por supuesto, tienen que funcionar. Y sus hijos, ya que nuestros padres están muy absortos en cosas hermosas, sin negligencia hacia nosotros. Y esa es una de las partes donde tenemos que trabajar mucho. Por cierto, pregunta, ¿qué pasa con la educación? Ahora, gracias que el Seba sacó un producto para niños, por fin. Pero es uno de muchos. Debemos tener mucha concientización. Y todo esto, pues, necesita a ustedes. Toditos ustedes. Que no estoy hablando para ustedes. Estoy hablando de ustedes, con ustedes, para ustedes. ¿Entienden? Y yo, como peregrino, bueno, yo de Japón, qué lindo, oye, ah, rico, las arrepas, y no, y todo bien, y me voy. No, no es así, ¿no? Aquí hablamos para ustedes, con ustedes, sobre ustedes, solucionando las cosas de la vida de ustedes. Eso es lo que tienen que entender así. Es el papel del gurú. El gurú no es el tipo que va, va, va hacia uno que responde por toda la situación, inclusive de salud y de finanzas y de todo. No, 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 eso no es así. Él es un consejero. Ahora, dentro del consejero, Krishna ha sido muy misericordioso con nosotros y hemos desarrollado, mejor dicho, Krishna nos ha regalado muchas fincas ecológicas, muchos templos hermosos. Prácticamente yo lo veo como un regalo, porque así como no hemos hecho gigantes esfuerzos conseguir dinero para comprar, ¿Usted qué tantos años está conmigo? ¿Cuándo hemos tenido una gran colecta? Bueno, aquí cuando estuvimos ahí para el... para el... Goratón. Goratón, sí, allá. Dicimos, bueno, 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 participen, y ahora el Barça me toca en el resto, y ni siquiera para esto hemos hecho como esfuerzos tremendos, simplemente sea un poquito más generoso, ¿no? Suelta algo para que la cosa sea así. Y, sinceramente, cuando se termina Varsana, yo... todo el saño a su cabeza, porque eso significa que yo ya no tengo más vínculo con nadie en este mundo, simplemente predicar a los santos nomes del Señor, y administración es usted que administra, porque son jóvenes ustedes. ¿A qué me voy a enrollar? ¿En qué piedra usar allá? ¿Qué color poner allá? ¿En qué...? No, 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 no. No es que no me gusta hacerlo, yo soy flexible bastante, me gusta el arte y la conceptualización, pero por el mismo monte del servicio, yo me estoy despedida. este es mi último proyecto en Varsana, hace algo como un santuario decorado. Ahora, de aquí en adelante, usted, agárrensele a David, usted, ¿qué tiene que hacer esto? Y me parece hermoso, porque además tiene que crecer uno, ¿no? si el común no va a crecer, si no tiene retos. No sé qué templo, ahora la va a poner allá, pero algo bien, bien bacano, eso sí es bueno. ¿Ah? Claro, ahí, y todo el lado, sí. Y una vez más, la última, en última instancia, solo tenemos un trabajo. De todos los trabajos, solo hay uno, que es hacer amigos con nosotros, para que ellos quieran saber de Krishna. Porque nadie va a querer saber de Krishna, si no se ha dado por ti. Por eso punto número uno, haz amigo. Punto número dos, entregar Guru y Krishna. Eso es. Mientras tanto, trabajamos, limpiamos, y cocinamos, y hacen lo que toquen. Pero en nuestro trabajo, es solo eso. La Utsa, o el yoga impau, o la revolución de la cuchara, son todos, nada más que pretextos, para hacer amigos de corazón a corazón, con esta gente del mundo. ¿Y quién tiene el sukriti, de descubrir esta amistad con los devotos? Bueno, para que aproveche bien este sukriti, ¿no? Porque ser recto y correcto, toda la vida no es fácil. Sobre todo cuando uno vea, que el mundo no es ni correcto. Ni recto. Todo es chueco. Por todos lados está la mentira. Institucionalidad. Bueno, con eso yo voy a terminar aquí ahora. Y, vamos a, cantar un poquito, dulce, quieta, a sus señorías. Y, hoy estamos en la huidaterapia, en la reunión, muy importante, la huidaterapia es una plataforma, como, servicio a la humanidad, con, el impacto, y con, eso es algo muy importante, que todos los predicadores deben saber. Predicadores, rendidas, siempre habrá pocos en este mundo. Pero, en la casa de la sabiduría, todo el mundo puede ofrecer algo para el bienestar de la humanidad, porque todo el mundo no siente que estamos aquí para hacer algo. Entonces, de acudir al talento, a todo lo que uno tiene, la casa de la sabiduría es la institución de canalizar y organizar esto. Y lo tenemos en Pereira, lo tenemos en Medellín, lo tenemos en Bogotá, pero no hemos llegado a ningún tipo de sofisticación. Pero yo quiero eso. Ese es un paso de expandir del Consciencia de Cristo. El Teatro de Capital, y los trabajos de los jóvenes, todos están bien en esa dirección, para que nosotros seamos bien firmes en nuestro trabajo, y nuestro trabajo y nuestra alegría que sentimos. Porque nadie va a ser buen pranche, si no es alegre, ni nadie va a ser buen virilista, si no es alegre, con su tarea que le toca. Por esto, con todo el gusto y todo el cariño, a Dios Cristo. Sí. 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 Sí.